Dijimos que íbamos a estar hablando de distintos temas, entre ellos la cuestión educativa en el ámbito argentino y con los argentinos que desde la educación nos representan en distintas partes del mundo. Y eso ocurrió ya hace algunos años con Graciana Goicocha Endía, docente, que ha sido elegida entre las mejores docentes, maestros del mundo en aquel certamen que se elige y que se toma como punto importante la modalidad, el ayornamiento de la educación, ir por los carriles siempre de la educación, pero por allí en la innovación, en la posibilidad de convocar a los alumnos a que se integren más desde una educación más moderna. Y en ese ámbito va a haber un encuentro que se va a desarrollar ya en las próximas horas en Panamá y que tiene que ver con el liderazgo de la educación a través de la innovación. Allí estará Graciana Goicocha Endía representando a la Argentina una vez más en este evento internacional. Y antes de subirse al avión, yo creo que tiene los pies ya sobre, iba a decir, la escalera del avión, pero es una antigüedad, vamos por la manga del avión que es algo más moderno. ¿Cómo te va, Graciana? Un gusto saludarte. Un gusto para mí también. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Me has hecho emocionar con tus palabras y es cierto, estoy ahí a pocas horas de partir porque tengo todavía 200 kilómetros más o menos para llegar a Ezeiza. Así que uno tiene ese plus extra de kilómetros para hacer antes de tomar el avión. Bueno, evento que, contalo vos, ¿cómo se llama y en qué fecha se desarrolla allí en Panamá? Sí, es el 4 y el 5 de octubre. El evento se llama Liderando la Educación a Través de la Innovación y es una reunión donde se juntan todos los maestros latinoamericanos que han sido distinguidos como para explicarle a los maestros y docentes panameños en qué consiste el premio de la Fundación Barqui, cuál es el trabajo que estamos haciendo y va a haber tres ítems sobre los cuales tenemos que trabajar. Cómo es la situación en Latinoamérica de cada uno de nuestros países, cómo es la situación educativa en cada uno de los países de Latinoamérica y con qué herramientas contamos cada uno de nosotros como profesores o como docentes o directivos en algunos casos para poder mejorar las distintas situaciones que viven a diario nuestros alumnos. Así que un poco en esos tres ejes temáticos se basa este encuentro y bueno, un poco es llevar la voz de cada uno de nuestros países para ver qué podemos hacer en conjunto en Latinoamérica. Bien, ¿y por dónde crees que va esa innovación? ¿Por dónde va esta cuestión del ayornamiento, de mirar la educación siempre naturalmente teniendo los parámetros correspondientes pero con un ayornamiento, con algo un poco más moderno donde los alumnos en general se enganchan más con lo que aprenden? Mirá, la Fundación Barqui lo que en este último encuentro en Dubái en el mes de marzo se buscó como lema es crear ciudadanos globales reales o reales ciudadanos globales. Es decir, sabemos que nuestros alumnos ya no los estamos educando para nuestra ciudad o nuestra provincia o nuestro país sino que tenemos que dar las herramientas para que puedan interactuar interactuar con cualquier otro alumno de otra parte del mundo sin importar el idioma, la religión, las costumbres, las creencias. Entonces un poco es trabajar en esto, es derribar los límites que ofrecen hoy por hoy los países o que ofrecen los adultos tal vez el mundo de los adultos para que los jóvenes puedan empezar a pensar que están viviendo en un mismo momento y en un mismo espacio que a veces a los más grandes nos cuesta la diferencia cuando de chiquitos nos decías nuestro país limita con, con, con. Hoy las nuevas tecnologías hacen que esos límites casi hayan desaparecido y uno va a llevar al alma el recuerdo de su país y demás en el corazón más que en los límites cartográficos. Entonces un poco es apuntar a eso, como con el uso de la nueva tecnología que está al alcance de muchísimos de nuestros jóvenes y esperemos que llegue al resto que puedan primero satisfacer sus necesidades básicas porque sabemos que también las hay pero que bueno, a través de la tecnología puedan conectarse con otros alumnos y con otras docentes en otras partes del mundo para crear soluciones a problemas que tienen. Yo hace dos años atrás que viajé a Microsoft, nos pedían eso que busquemos soluciones reales para distintas problemáticas que tenían según el país. Entonces contaban que alguien tenía que atravesar un río agarrado de un alambre para poder llegar a dar clases. Y bueno, qué solución se le podía hacer cuando llovía mucho. Nosotros nos está pasando últimamente que cuando llueve, que está lloviendo bastante, más de lo esperado para esta época, nuestros alumnos de las escuelas rurales se quedan sin tener clases. Entonces, ¿cómo a través de la tecnología y cómo tendría que hacer el Estado para dotar también de buena conexión a Internet? Porque si no sabemos que en los parajes rurales no llega la señal de Internet, como a veces tampoco llega la señal de los celulares. Entonces, ¿cómo se podría llegar a mejorar eso para que nuestros alumnos no pierdan días de clases, se conecten con otros, se aprendan de otras realidades? Sí, algo que parecía tan impensado hace tanto tiempo atrás y qué bueno que se tome esto en este marco de discusión que por ahí uno tiene puertas adentro en el país, pero está claro que no es una discusión por suerte a nivel solamente nacional, sino que se está planteando en manera global y obviamente a nivel latinoamericano con este encuentro de Panamá de no dejar de lado la educación tradicional, pero sí está claro que hay que ayornarla por las cuestiones que tienen que ver con la tecnología y evidentemente también el alumno de hoy es distinto al alumno de hace muchos años atrás, ¿no? Sí, mirá, yo llevo 27 años casi de docente y vos ves que generacionalmente cada 5 años se produce como un quiebre y va cambiando la generación de nuestros jóvenes. Porque aparecen nuevas tecnologías, porque lo que digo siempre, hace 5 años atrás no estaba WhatsApp, hace 10 no estaba el celular y hace 15 no estaba Internet, entonces de esa manera estamos viendo que todo el tiempo hay una nueva incursión y bueno, tenemos que hacer que nuestros alumnos aprendan a utilizar eso de manera responsable. Y obviamente vamos por lo tradicional también, no puede quedar afuera el libro, la investigación, el docente que guía, que acompaña. Entonces un poco bregar por eso y darle valor al maestro, que muchas veces se lo menosprecia. Y bueno, es una buena oportunidad esto para difundir la tarea que hace cada uno de nosotros en los lugares y con las realidades más adversas. Una de nuestras colegas en México estuvo con esto del terremoto, es muy complicada con su familia, entonces eran cadenas de oración que íbamos haciendo para acompañarla en la medida que podíamos desde distintas partes del mundo. Y eso es muy conmovedor, el saber que estamos tan lejos y tan cerca. Sí, sin duda, es verdad eso. Y en ese marco, y no te quiero meter en la polémica que vamos a estar hablando más tarde con otras personas sobre el tema de la toma de colegios, porque no tiene nada que ver con tu viaje, que es lo que hay que resaltar y demás. Pero sí digo, ¿cuánto tienen que ver los alumnos en esta historia de solicitar, de, digamos, incorporarse a esta nueva educación o a este ayornamiento que tendrá la educación, en la intención de que ellos también, o desde ellos, surjan los reclamos, las inquietudes, para que cuando se modifique, cuando ustedes, los docentes, por ejemplo, estén en Panamá, también lleven la palabra de los alumnos. Sí, efectivamente. Aprender la evaluación del año pasado, la verdad que a nosotros nos sirvió porque tuvimos este año la devolución, y hay una parte donde los alumnos contaban cómo se sentían en la escuela, y fue para nosotros muy importante y muy conmovedor, porque a veces nosotros pensamos que nuestros chicos no quieren venir a la escuela o no quieren estar. Y sin embargo, más de la mitad decía que estaba sumamente cómodo en la escuela y que le gustaba a veces estar más en la escuela que en la casa. Entonces, nos enfrentamos con una situación que decimos, wow, la escuela está ocupando un rol, un lugarcito, que desde hace tiempo le corresponde, que siempre le correspondió a la familia, pero que hoy, por el tema de que los padres trabajan, de que no están por ahí, coinciden en tiempos con ellos, hoy el chico en la escuela se siente bien y se siente contenido. Yo creo que ahí tenemos una muestra y ahí les daba la posibilidad de que tuvieran alguna especie de comentarios acerca de preguntas, por ahí eran media cerradas las preguntas, pero por lo menos una especie de idea. Con respecto a la toma de los alumnos, yo soy directora de una institución, los alumnos tienen un diálogo conmigo permanente, lo mismo que las familias, y ellos veían bastante escandalizados, obviamente son alumnos de una escuela de una ciudad pequeña, cómo los alumnos iban a hacer eso, cómo algunos rompían, lo que nosotros vemos que tanto nos cuesta tener, que los rompían así, que ensucian las paredes, están, yo te digo, un poco escandalizados, y bueno, no tenemos ninguna situación en ninguna de las escuelas de la localidad, yo creo que hay otras instancias, el diálogo, una nota a la autoridad, porque se ha dejado de respetar eso, la norma, la autoridad, no la autoridad como autoritarismo, pero si no, bueno, si ha llegado a ser director, si ha llegado a ser maestro, es porque ha ido estando en estratos más bajos para llegar al cargo que hoy tiene, y es una cuestión de que vaya otro, que se vaya preparando, y vaya por los mismos peldaños para llegar a ese lugar, pero no así con esa impronta. Chicos que toman una escuela, ¿con qué decisión? Me gustaría ver el boletín de calificaciones, saber si esos alumnos realmente están en todos sus cabales para estudiar, y no para hacer protestas, que a veces parecen manipuladas por adultos. Está clarísimo. Graciana, no te quiero volver a hacer emocionar, pero decime qué se siente cuando vos, que por suerte ya tenés una experiencia en esto de representar al país, y a la educación de nuestro país, estás frente a un estrado de gente, docentes y demás, integrantes de la comunidad educativa del mundo, o de Latinoamérica, como será en este caso, en un punto de Latinoamérica, pero con gente de todo el mundo, y tenés que hablar de nuestro país, y tenés que hablar de nuestra educación. ¿Qué sensaciones pasan, ocurren? No sé, te corre un frío por toda la espalda, te puedo agrandizar. Yo lo primero que pongo en mi maleta es la bandera argentina, y siempre que tengo oportunidad de ponerla en algún lado, si estoy en una mesa para tener que hablar o algo, lo primero que planto es la bandera argentina para decir, bueno, aquí estoy, aquí vengo a mostrar qué es lo que hacemos, obviamente en la media de nuestras posibilidades, por ahí no tenemos la tecnología de Finlandia, o de los japoneses, pero bueno, tenemos lo nuestro, tenemos este crisol de razas que hace que seamos muy luchadores, muy trabajadores, y sinceramente es un emoción muy grande cuando uno escucha el nombre de Argentina, o ve flamear la bandera argentina, porque por ahí te colocan las banderas de los distintos países presentes, y es una emoción muy grande, no tiene que superar eso, y bueno, pero es cerrar los ojos y decir hasta dónde puede uno llegar, a veces sin soñarlo, ¿no? Tal cual. Graciana, y uno también, digamos, y está bueno preguntarte a vos, que permanentemente tomás contacto con docentes del mundo, ¿cuál es la visión que hay de la educación, de los educadores, de los alumnos, de toda la comunidad educativa de la Argentina, a nivel más global? ¿Viste? Porque uno siempre se queda con lo que pasa acá, y después te das cuenta que por allí los hospitales públicos son los mejores, están en la Argentina, a pesar de tal cosa, y a veces con la educación, muchas veces yo he escuchado comentarios en ese sentido, pero vos que tenés la información exacta, ¿qué nos podés contar sobre esto? Bueno, la educación de Argentina nunca se toma como ejemplo, la mayoría de los países de Asia y de Europa no saben dónde está ubicada Argentina, saben que existe, pero nada más, nos ubican a través del Papa o de Messi, así que imaginate qué van a saber de la realidad educativa argentina. Es la nada mismo, es cuando uno la presenta y dice, bueno, el territorio tan grande que tiene, tan extenso, que hay gente que por ahí, como hoy te decía, con las inundaciones no puede llegar, pero hay otros que viven en una zona muy árida, que otros tienen que hacer muchos kilómetros, como ese maestro que mostraba, creo que el año pasado de ejemplo, que no sé cuántos kilómetros tenía que hacer para llegar a su escuelita y quedarse en la escuela durante toda la semana. Bueno, son situaciones que nos miran extrañados, porque por ahí son poblaciones muy pequeñas, a las que estamos hablando, países que para nosotros son la mitad de una provincia, entonces no entienden el tema de la extensión, de la distancia, de todo el sacrificio que hay para un maestro llegar a su escuela, tal vez a dar clases. Pero básicamente eso, los grandes ejemplos son, como ya te dije, Finlandia, algunos países de Europa, Japón, que son los que tienen la tecnología, la alta tecnología, y los que están saliendo adelante a través de esto. Pero sinceramente, como modelo de educación argentina, al contrario, no tenemos nada para decirle, miren, hemos logrado esto o lo otro. Sinceramente, no tenemos nada para mostrarlo. Lo que hacemos es a pulmón y lo llevamos nosotros con nuestra palabra. Y eso se modifica, digo, no para estar entre los mejores del mundo en materia educativa, que sería fantástico, pero bueno, escuchando este panorama, se ve como algo bastante lejano. ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo se modifica esto? ¿Es culpa del gobierno, de los docentes? ¿De quién es culpa? Y esa es un combo de culpas. Nos tenemos que hacer un poco, por ahí los docentes, que usan esto como salida laboral cuando no tienen la real vocación y tienen una necesidad urgente de darle de comer a sus hijos. Por el otro lado, los estados, que no han estado cuidando el rol del docente, yo escuchaba por ahí unas apreciaciones de la expresidente con respecto a los alumnos, ustedes no tienen que aprender de nadie, y creo que estamos nosotros para aprender, que nos hemos capacitado y hemos gastado muchas horas de nuestro tiempo para aprender a enseñar, ¿no? Entonces creo que hay que valorizar el rol del docente, algo que se ha perdido, y bueno, estos encuentros en Latinoamérica van a permitir eso, porque en las tres menciones que hubo de los candidatos, en los diez finalistas, solamente en esta tercera edición llegó un brasileño a poder estar entre esos diez finalistas. en las dos versiones anteriores llegaba hasta México, ¿no? México había quedado, pero ni siquiera la mexicana tuvo dos oportunidades, año 2015 y 2016, de llegar a los 50, pero nadie podría llegar a los diez primeros, y este año, por primera vez, Latinoamérica tuvo un representante. Entonces yo creo que este encuentro de docentes latinoamericanos va a servir para fomentar eso, que América Latina diga, estamos presentes, existimos, estamos educando a nuestros alumnos, y queremos tener un lugar en el podio de los mejores maestros del mundo. Está clarísimo. Graciana, te queremos agradecer estos minutos, desearte un muy buen viaje y por sobre todas las cosas un muy buen trabajo allí en Panamá, representando, por supuesto, a la República Argentina. Te mandamos un beso muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias por estar en constante acompañamiento, que uno sinceramente es un mimo al corazón. Un cariño grande. Gracias, gracias.